¡Qué bobo! Grabe con los lentes, amigos. Miércoles, mitad de semana, la información sigue y sigue fluyendo en el mundo digital. Esto es Regeneración MX, yo soy Enrique Legorreta y esta es la cápsula informativa. Hoy, en Regeneración. Es bellísimo. Carlos Zim y otros empresarios colaborarán en la reconstrucción y rehabilitación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro junto con el gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El primer mandatario señaló que ese fue el acuerdo al que llegaron durante la reunión que ayer sostuvieron con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el empresario. También reiteró que la mandataria cuenta con su apoyo para reconstruir y rehabilitar la Línea 12. Asimismo, celebró la disposición con la que las empresas han actuado. Sin embargo, señaló que es importante terminar los dictámenes para saber cómo proceder. El presidente destacó que buscan que la Línea 12 vuelva a operar lo más pronto posible, pues cada día la usan más de 200.000 personas en la capital de la República. ¡Uh! Esa sí que es grande y tiene el aroma de la libertad. Señor, esa es Cuba. El embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, afirmó que el embargo que Estados Unidos impuso a Cuba limita el desarrollo del país y su estrategia para enfrentar la pandemia que provocó el COVID-19. Frente a una pandemia como la que enfrentamos por el COVID-19, resulta impostergable el fin del bloqueo que mantienen sobre Cuba. México está convencido que ello mejorará el entorno del país, declaró el embajador. La ONU se reunió por 29ª vez para condenar el embargo que se realizó hace 6 décadas y votar la resolución cubana de condena del embargo. En este sentido, Juan Ramón de la Fuente indicó que el bloqueo viola la soberanía del pueblo cubano y los derechos de terceros. El embajador pidió a la comunidad internacional mostrar su solidaridad y apoyar el impulso y bienestar, crecimiento económico y desarrollo sostenible de todas las naciones. Voy a decir a Washington que ellos ganan. ¡Ay, no son tan malos! La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, visitarán la frontera con México de El Paso, Texas, el próximo viernes. La portavoz de la vicepresidenta, Simone Sanders, confirmó la noticia y esta será la primera visita de Kamala en la frontera sur desde que asumió el cargo, razón por la que ha sido cuestionada por la posición republicana. Kamala Harris visitó México y Guatemala hace dos semanas. Durante su visita, se reunió con los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Yamantel. El tema principal fue el fenómeno migratorio. Al finalizar su visita con nuestro país, la mandataria se comprometió en visitar la frontera. Luego de que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, interpusiera un amparo para evitar nuevamente su detención, es la Fiscalía General de la República que ahora impugnará dicha situación. Y es que el 17 de junio pasado, García Cabeza de Vaca dio un depósito en garantía por 100 mil pesos en una cuenta del Banco de Bienestar. Por lo cual, fueron notificados agentes de la Fiscalía, así como de la Guardia Nacional y otras instituciones de justicia para que no lo pudieran detener. Ya veremos en qué termina esta situación legal por parte del gobernador de Tamaulipas. Cuéntanos en los comentarios, ¿debe de estar preso el mandatario? Victoria's Secret anunció hace días que integraría a un nuevo colectivo de mujeres con identidades diversas y una de las mujeres que llamó la atención de dicho cambio fue Megan Rapinoe. Rapinoe se convertirá en uno de los nuevos ángeles de Victoria's Secret y ha generado mucha polémica, pues la mujer es una destacada futbolista. En redes sociales, algunos han señalado que este cambio de Victoria's Secret representa una novedad de modelos con estándares de belleza determinados, pues ahora buscan destacarlas por sus logros y pasiones y no por su físico. ¿Quién es la cura de este amor? ¡Pero qué buena rola! Hasta aquí la información, muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal de YouTube Regeneración TV con la palomita de verificación. Por favor, compartan nuestros videos, compartan todo lo que hacemos en nuestro canal que poco a poco vamos a ir creciendo gracias a su confianza y a que sigan siguiéndonos en nuestras redes sociales porque aquí aparece enana abajo gracias a nuestro editor Bolo que hace posible esta magia de la televisión ¡Fuera de mi oficina! O en este caso de los videos de internet. Yo soy Enrique Legorreta, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!